Esta lucha que es una lucha justa y que es una lucha solidaria con todos y con todas. Vamos a tener que estar juntos, vamos a tener que estar con los profesores, vamos a tener que estar con los médicos y con las enfermeras, vamos a tener que estar con los millonarios, vamos a tener que unirnos cada vez más todos los trabajadores. Y esta es una señal de que estamos unidos y de que si seguimos así no pongan con nosotros. ¡Vamos a la pastuela! ¡El próximo desastreo es en la pastuela! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!